En total somos 20 empleados, 21, si me contás a mí. Y hay dos turnos, uno que ingresa de las 5 de la mañana hasta las 13, y de las 13 hasta las 20 horas el segundo turno. Que son tan divididos en 10 más o menos empleados por turno. Bueno, contanos un poco del proceso que tienen adentro de la fábrica. ¿Cómo son las diferentes instancias de la producción de los envases? Bueno, nosotros se compra, se trae una bobina de papel, no sé si la han visto, que en la filmación esa bobina, pasa por una fraccionadora, hace unas bobinas de menor tamaño, más chicas, se hace un tubo, una vez que se arma el tubo, se va fraccionando, se corta, pasa por una máquina que se le pone el fondo y la tapa, se embolsa y se pasa, se manda directamente al mercado. No es un proceso tan sencillo como te lo estoy comentando, pero... Claro, ¿cuántas etapas son las que tiene que pasar este rollo hasta llegar a ser un...? Un envase terminado, un producto terminado. Perdimos la bobina madre, la fraccionás, ahí tenés una operación. De ese fraccionamiento pasa al armado o al formado del tubo, segunda operación. Después se corta, sale una tapa y un envase. Y pasa por una máquina, no sé si en la filmación se ve, que es donde se le coloca el adhesivo para que quede pegado el fondo con la tapa, y se hace un achicado para que la tapa ingrese y selle, digamos, con el envase. Y después, cuando se fabrica el envase, se puede utilizar, o sea, es para la industria alimenticia. Si es para dulce de leche, hay que hacerle un baño interior que no permita que tenga contacto con el exterior, y la humedad que no ingrese ni salga humedad, y que mantenga el producto en óptimas condiciones. Y si es para mermelada, no lleva un baño interior porque lleva una bolsa de nylon donde el producto va puesto en esa bolsa y la bolsa dentro del envase que se le saca. O sea, esa es la diferencia que hay en el envase que va para dulce de leche o para las mermeladas y las jaleas. Bien, contanos también sobre los insumos, sobre cómo, porque por lo que vi, tienen una entrada, pueden venir particulares a vender los cartones. Claro, en el proceso... O sea, en ese proceso. En el proceso hay un sobrante, un rezago de cartón que se enfarda y se vuelve a vender a la papelera para que se vuelva a fabricar este papel para volver a hacer el envase nuevamente. Con respecto a los insumos, los principales insumos son papel. Papel, adhesivo vinílico, un adhesivo vegetal y un látex que es para el baño interno del envase, para poner el dulce, digamos. Bueno, entonces es una empresa que además de cumplir su desarrollo de producción, también involucra esto del reciclado, ¿verdad? Sí, sí. ¿Puedes desarrollar un poco de eso? Sí, porque, o sea, cuando nosotros, cuando yo, en el principio, en el inicio, solamente guardábamos el sobrante que teníamos acá en el proceso de fabricación. Bueno, después empezaba a venir gente, dice, tengo cartón, no sé, es porque me dijeron que vos por ahí lo podés comprar. Bueno, empecé a ver una opción que se podía realizar tranquilamente, así que también hacemos el proceso ese de comprar cartón en cajas, todo lo que es sobrante de los supermercados, y todo eso me lo están trayendo, lo enfardamos y lo volvemos a vender a la papeleras y traemos la bobina para fabricar el envase. Esta fábrica, los principales clientes, o sea, es una fábrica de salto, digamos, para el país. O sea, está enclavada acá en salto, pero los principales compradores son la zona de Santa Fe, sur de Santa Fe, Córdoba, donde está la zona láctea, bueno, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, para la mayoría de los clientes son toda esa zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!